Le descubrieron unos reales a Pablo Iglesias, Daniel. Vamos a hablar de eso a la vuelta. ¡Ay, qué bonito! Ya venimos con más. Son completamente falsas todas esas informaciones. Está en manos de nuestros abogados que van a emprender acciones legales. Creo que, por desgracia, algunos tienen mucho miedo de que ganemos las elecciones y que se van a decir todo tipo de cosas. Bueno, de nosotros se ha dicho de todo. El Tribunal Supremo ha respondido ya hasta cuatro veces. En este caso vamos a presentar acciones legales y les digo desde aquí que todas esas informaciones son falsas. El OK Diario dijo lo siguiente. Yo le he hecho seguimiento a esta noticia desde que empezó la demanda. El OK Diario, que es un diario español, dijo que el 6 de mayo de 2016 publicó esta información, este titular, comillas. El gobierno de Maduro pagó 272 mil dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. En el reportaje, el diario aportaba los documentos que lo demostraban, la orden de pago y un memorándum sobre la operación bancaria. El señor Pablo Iglesias demandó al diario diciendo que dicha información vulneraba su derecho al honor, porque lo más insólito es que Pablo Iglesias asevera tener honor. ¿Qué dice la sentencia? El gobierno, en la información de OK Diario sobre el pago a el señor Pablo Manuel Iglesias Turrión en una cuenta a su nombre en el Banco Europacific de las Islas Granadinas. ¿Paraíso fiscal? Sí, por supuesto. Los paraísos que más les gustan a los socialistas. Los paraísos fiscales. La información fue veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo. Esa es la sentencia del titular del juzgado de primera instancia número 84 de Madrid, que desestima la demanda del secretario general de Podemos contra el OK Diario al no entender vulnerado su derecho al honor. Pero además de eso, la parte más interesante, la magistrada condena, la magistrada, el nombre de la magistrada lo tenía por acá, Gladys López Manzanares, condena a Pablo Iglesias al pago de las costas del procedimiento judicial. Dice el edicto o la sentencia de la juez Gladys López Manzanares que ha prevalecido en todo momento el derecho a la información sobre el derecho al honor. O sea, lo que Pablo Iglesias decía no era que la información era falsa, sino que decirlo vulneraba su derecho al honor. Sí, que eso había que dejarlo calladito. Entonces la jueza dice que prevalece el derecho a la información sobre el derecho al honor. Mira qué interesante esta sentencia. Muy bien, muy bien. Mira qué interesante. Amigo Freddy Superlano. Señor Freddy Guevara. Lean. No, no. ¿Cómo se tratan las cosas? No, Freddy Guevara no, ni Freddy Superlano, ninguno de los dos Freddy's. Medios de comunicación en Venezuela. Hola, sociedad política venezolana que habla de que hay que reservarse las cosas, los trapos sucios, se lavan en casa. ¿Por qué no? Porque aquí lo que prevalece es la intención de que nuestro bando, el que se supone que uno apoya, llegue al poder y que no, que eso se... Después vemos, en el camino vemos, en España, vamos a reiterar el sumario de esta cuestión, en España, la justicia española, frente a una demanda que había interpuesto el caballero Pablo Iglesias por un diario, por una información de, Daniel, esto hay que hacerlo muy claro, una transferencia, no sabemos cuántas más hubo, yo sospecho que son varias más. Estamos hablando de que le casaron una en una cuenta a Pablo Iglesias saliendo del gobierno venezolano, es decir, estamos hablando que le tiraron una propina a Pablo Iglesias de 272 mil dólares. Aquí sigue saliendo real por todos lados, Daniel. Bueno, en eso, el juzgado, la justicia española ha dicho, no, es importante que los españoles sepan que el señor Pablo Iglesias sí recibió la transferencia y la recibió del gobierno venezolano, y eso es más importante que guardarse las cosas para que él no quede mal ante la opinión pública. Mira, fíjate, debe prevalecer, esto sería bueno que lo entendieran los medios de comunicación y los periodistas, debe prevalecer en todo momento el derecho a la información sobre el derecho al honor. La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore con sede en un paraíso fiscal y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizado por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante. Dice además la sentencia en el momento de publicarse la noticia su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes y aunque la investigación policial no finalizara no significa que los hechos no tuvieron veracidad necesaria para justificar la publicación una vez contrastados no con una sino con varias fuentes. Y aquí hay el punto importante la sentencia destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo que da por sentado que la veracidad no equivale a una exactitud total esto es importantísimo es importantísimo la veracidad no equivale a una exactitud total sino que se corresponde con el deber del informador de contrastar previamente la noticia mediante fuentes objetivas fiables identificables y susceptibles de contraste que aporten datos conducentes a que el periodista alcance conclusiones semejantes a las que podría alcanzar cualquier lector o espectador medio a partir de los mismos datos la demanda era por intromisión ilegítima en el honor y la dignidad es decir que los medios de comunicación si ven a un político con una cuenta abierta en un paraíso fiscal donde le llega dinero imagínate tú que esto lo descubrieran los demócratas de Donald Trump hacen un guiso montan una olla hacen hasta yacas y bollitos en el medio de los velicos Pablo Iglesias Pablo Iglesias pedía la compensación económica de 250 mil euros es decir que iría más real como ya Maduro no le da y porque su honor vale 250 mil euros bueno yo creo que yo creo que no no sé yo te digo habría que buscar un tazador efectivo yo no soy tazador con este tipo de cosas Daniel la credibilidad y la imagen de santo varón que se montó Pablo Iglesias cuando después del como que se llama el movimiento original antes de que existiese Podemos el 11M era no me acuerdo como era el 11M era lo del atentado el movimiento aquel que fue un movimiento de descontento político más que de alineación partidista en España después de toda esa imagen que se montó Iglesias que después decantó en la creación de Podemos que después decantó en la participación electoral en las alianzas incluso con los gobiernos del PSOE en el caso de Pedro Sánchez eso se ha ido a tal nivel de pique imagínate tú yo recuerdo ahorita estoy recordando es porque surge este caso el famoso caso de Pablo Iglesias con el chalet el chalet que costó más de un millón de euros donde se descubre también que el caballero no tiene como explicar cómo se compra el chalet de más de un millón de euros y así habrá una cantidad de huecos en la vida de Pablo Iglesias y sus compinches porque no hay que perder de vista que a otro que lo consiguieron en esta misma situación recibiendo transferencias y que a concepto de asesoría debe ser que un asesor más grande que Steve Jobs o que Mark Zuckerberg fue a Monedero que le gustaba bastante la moneda también a Monedero le pagaban aquí cifras de 100 mil 200 mil 300 mil te doy otro dato fíjate que la sentencia contra Pablo Iglesias deja en la calle a su abogado porque ellos no solamente estaban pidiendo la cuestión de bueno de los reales obviamente porque estos tipos de los que les interesan son los reales sino que también exigía que se condenase al diario a publicar que su información sobre Iglesias era falsa y al periodista a pedir disculpas públicamente a través de su cuenta de Twitter y a manifestar en su programa de televisión que el contenido del fallo de la sentencia si fuese condenatoria reconociendo que las noticias que publico eran falsas pobrecito el tribunal lo que dijo fue y esto es importante porque ellos decían que la noticia había sido de mala fe porque era en época electoral y aquí dice el tribunal lo siguiente el periodista tiene no solo el derecho a informar sino también el deber de comunicar hechos relevantes para el interés general de los ciudadanos máxime al iniciarse en la época de publicación de la noticia el procedimiento para elegir un nuevo presidente para el país como es eso cuando te llega la información de que un candidato presidencial recibió dinero de un gobierno extranjero y tú vas a esperar que pase la campaña para decirlo tú tienes que decirlo durante la campaña para que los electores sepan por quién van a votar para que los electores de los ciudadanos para que los electores de los ciudadanos y la erupción de Vox en la arena política española están copando los titulares de los niños y si ya es grave no saber o no querer identificar al fascismo ¿qué podemos decir de ponerse a su servicio? y aquí cabe volver a destacar que el objetivo principal de Rusia es hallar el camino para que China país amigo históricamente tome las riendas del nuevo orden mundial intentando intentar a la dictadura de juego pero no da igual porque esto no es una dictadura esto es una democracia es una democracia anticipativa y protagónica donde la gente está va a estar liberal realmente con la dictadura a la dictadura te va a estar divertido eso nos da un voto otra de las mentiras la dictadura eso no te guste con la dictadura a la dictadura te va a estar divertido eso nos da un voto otra de las mentiras la dictadura porque no se guste no se guste la dictadura es un voto la dictadura entonces nos da un voto eso nos da un voto